En esa historia detrás del pito, MAURG1, la Patti Chapo de YouTube fue entrevistada a uno de los fundadores del grupo conocido como Los Stretchy, donde se revelan varias verdades que muchas personas no saben acerca de lo que hay detrás del famoso personaje nominado a los MTV Millenium Awards, Alex Stretchy. Bueno, aquí estamos con uno de los fundadores de Los Stretchy. Leo, Stretchy, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. No soy tanto como fundador, pero sí fue de los primeritos. De los primeritos, de los pioneros de Los Stretchy. Así es esto. Entonces, ¿quién es el verdadero fundador de Los Stretchy, güey? Son dos, güey. Una chava que se llama Rats, bueno, le dicen Rats, Rats Stretchy y Gertz Stretchy. Ellos fueron los que inventaron este pedo en la prepa hace como siete años. Verga, es un chingo de tiempo, güey. Güey, siete años se dice fácil, güey, pero imagínense, yo tenía 17 en esa época y ahorita tengo 24. Así pega más, ¿no, güey? Verga, güey. Más que decir 17, pega más como dices, le das, güey. ¿Por qué Stretchy, güey? ¿Por qué? Pues mira, güey, es que a Gertz le gustaba mucho una onda que se llama El Padrino, bueno, seguramente lo conocen. Y hay familias de mafia, entonces una se llamaba Stretchy. Ah, era Stretchy, no era Stretchy. Y ese güey dijo, ah, soy de más cool Stretchy. Y pues dijo, todos mis amigos que son como mis hermanos van a ser Stretchy. Y así empezó. ¿Cuál fue el primer canal donde empezaron sus videos? El primer canal de YouTube donde subimos videos, cualquiera, fue en el mío, Stretchy Productions. Ahora, o sea, bueno, el link es Stretchy Productions, pero es Leo Stretchy ahorita. Empecé con Alex, de hecho, haciendo videos juntos. Y una vez invitamos a Rafa a hacer un video como nuestro tercero o cuarto video, salió Rafa. Y ahí fue cuando como que empezó toda esta onda. ¿Y los demás te empezaron a seguir en tu canal o los demás? No, pues los demás estaban como en su rollo. De hecho, yo quería, por eso le puse Stretchy Productions, porque quería que fuera como una madre de todos. Un crew de todos los Stretchy. Pero al final dijeron como que, pues no, a mí no me interesa eso y bla, bla, bla. Y pues ya, no se armó, pero solo como que Alex fue el que me siguió la corriente en esa época. Sí, de hecho, empecé a ver tus primeros, bueno, vi tu primer video, güey. Son una mierda, güey. No, pero Alex era muy diferente, güey. Sí, era muy tranquilo, igual que yo, era pues él, no sabíamos ni qué pedo, güey. Teníamos 17, él tenía 16, yo 17, imagínate, güey. O sea, él tiene 23. No, cumplió 24, pero es menor, o sea, unos meses menor que yo. Ah, me mintió, güey. Él me mintió. ¿Por qué se separaron o qué pedo, güey? No, pues cada quien, es que tuvimos, empezamos a tener como broncas porque querábamos de grabar y luego él no llegaba o yo no podía y cosas así. Entonces, güey dijo como que, pues ya no quiero y pues yo seguí con el canal un ratito y luego lo dejé. Pero pues más bien fue eso y luego como que él pues ya tomó su rollo y su rumbo y pues... Oye, ya retomaste el canal, ¿no? Sí, llevo como un año, güey. Un año que lo retomé para como darle con más huevos, pues ahí va. Está creciendo bonito. Pues el enlace está acá abajo también para que se suscriban, güey. Sí, por favor, suscríbanse, güey. ¿Qué pedo? Suscríbanse a este MauRG1 y a Leo Stretchy, por favor, güey. Todo empezó yo creo que porque se llevaba con Yayo, güey. Ajá, yo también creo que fue eso. Todo empezó ahí y lo sacaba en sus videos. Y después, como que la gente decía, oye, que haya más videos con Alex. Que fue más o menos lo que pasó con Alex y Pepe después. Salían y la gente decía, oye, deberías hacer videos, bla, bla, bla. Y de pronto... Sí, es que Alex invitó a Pepe también, güey. Ajá. Y entonces Tato hizo una reunión en YouTube, en Puebla creo. Y él invitó a Alex, pero le dijo, tienes que tener un canal de YouTube y tener un video mínimo, ¿no? Porque antes era como amiguito ahí. Se volvió su primer video, le dieron retweet Yayo, Sandy y todos los que en esa época estaban como arriba. Y pues pum, para arriba y siguió haciendo un gran trabajo, un excelente trabajo. Descríbete a ti mismo en tres palabras, güey. Tenaz, amoroso, aunque sea negay, pero no. Amoroso. Ya serían cuatro, pero con huevos. A huevo, a huevo. Suscríbanse al canal de Leo y Alex y Rafa también, ¿por qué no? Rafa también, a Rafita, a Rafa Estrechi. Pero primero que todo, a MauRG. A vientos. Porque si no, no hace falta ver más box. Un like es como un kilo de ayuda, güey. Ándale, cada like significa que millones de niños en África tendrán un litro de agua. Eso fue un poco grosero, pero, güey. Ya, por fin, güey. Oye, ¿por qué los niños de África no se toman sus medicinas, güey? No sé por qué, güey. Porque es después de cada comida, güey. Es un culero, güey. Güey, ni siquiera Alex es tan culero. Imagínense lo que les estoy diciendo. ¡Muy bien!